Fueron todos los accidentes de tránsito que se presentaron esta madrugada sobre la vía Panamericana entre Popayán y Santander de Quilichao. En el primero, una madre y su bebé murieron. La noche oscura, un fuerte aguacero, un tramo a costo de la vía Panamericana y una presunta invasión de carril propiciaron el siniestro en el que madre e hijo murieron. No exponerse al exceso de velocidad, lo cual pierde reacción al conductor para evitar un accidente como se nos ha presentado. El padre y los abuelos resultaron heridos y fueron trasladados a Santander de Quilichao. A este mismo hospital llegó otra familia lesionada nuevamente en la vía Panamericana a la altura de Mondomo. La vía Panamericana es una vía rápida y es una vía algo estrecha, lo cual exige el respeto por la doble línea, por no adelantar en curva. Los dos accidentes dejan la madre y el bebé de tres meses fallecidos y seis personas lesionadas. Apenas comienza el puente festivo, la autoridad vial recomienda respeto total por las señales de tránsito. Especialmente en este tramo entre Santander de Quilichao y Popayán, que la vía es muy angosta, no adelantar en curva y en ningún punto donde esté demarcada la doble línea amarilla. Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN, Popayán.